Música Una pareta llegó, mató a mis silucios, mi madre es mi hijo y me amaba de ti No lo puedo creer, tu actitud tan infable, de destrozarme así, y yo no quiero vivir. Quítame la vida, no la quiero, de qué sirve mi sol sin consuelo, de qué sirve de que tenga la fortuna, si no tengo nada, no la pierde con tu amor. Yo no quiero, yo no quiero, de qué sirve mi sol, de qué sirve mi sol, de qué sirve mi sol. Quítame la vida, no la quiero De qué sirve vivir sola y sin consuelos De qué sirve de que tenga una fortuna Si no tengo un gran amor a ti en ti Un gran amor, un gran amor, un gran amor